Ahora vamos a recordar el Día Mundial del Uso de las Células Madres de Cordón Umbilical. Argentina tiene tecnología de última generación, tiene tecnología muy importante. Así que la salud también está presente. Tenemos todos los temas. El doctor Iván Chilli, que es especialista y está en línea. Doctor, gracias por atendernos. Hola. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, dos preguntitas con paréntesis, porque el Mundial nos tiene que permitir seguir hablando de todos los temas importantes. Muy breve, ¿las células madres se están aplicando? ¿Es una promesa con algún presente, con alguna aplicación concreta, Iván? Sí, nosotros somos el primer banco de células madres de Cordón Umbilical, que somos Matercel, y ya llevamos 21 muestras utilizadas de pacientes argentinos que guardaron las células madres en estos 19 años y los fueron utilizando. De hecho, el último caso que hemos utilizado es para un chico que se llama Bautista, que tiene 5 años y que nació con una condición que es el trastorno del espectro autista. Y accedió a un tratamiento con sus propias células madres para, digamos, tener una oportunidad frente al tratamiento del autismo. Y bueno, Bautista es uno de estos 21 chicos y chicas que ya accedieron a oportunidades con sus propias células madres gracias a la guarda de las mismas en el banco familiar. Bautista, ¿en qué otras dolencias podría o en qué otras situaciones podría aplicarse células madres? Bueno, por ejemplo, este año también hemos liberado dos cordones umbilicales para tratar a dos chicos con parálisis cerebral. El último caso fue el caso de Juanito, que es un chico de corrientes, que su hermana amparó las células madres de Cordón Umbilical a Juanito para que las utilice. Y después está el uso, digamos, más corriente de las células madres, que es como alternativa a un trasplante frente a enfermedades de la sangre, ¿no? Ese es el presente, pero después, tanto trastorno del espectro autista, parálisis cerebral o lesiones de médula espinal, es lo que viene avanzando en el último tiempo en la medicina regenerativa, te diría, en los últimos 5 a 10 años, ¿no? Cosas que cuando empezó esta posibilidad de guardar las células madres de Cordón Umbilical hace 19 años, para la comunidad médica era completamente impensado que pueda ser una alternativa terapéutica para esas dos condiciones y hoy es una realidad que acceden personas argentinas. Bueno, en medio del mundial sentimos que el mundo no se debe paralizar, por eso hablamos de cáncer de pulmón, lucha contra la diabetes, en los avances de la medicina del siglo XXI, en este caso, medicina regenerativa. Iván Chilic, agradecemos esta comunicación, vamos a quedar atentos, la salud no se detiene por el mundial, ¿eh? Totalmente, gracias Guillermo, a vos por el espacio y un saludo a todos. Abrazo enorme. 10 y 59 imágenes de Buenos Aires.